Bueno, pues hoy a través de este video quiero aprovechar y seguir agradeciendo a nuestro buen amigo señor Jerry Galante pues la oportunidad de platicar con él y una de las incógnitas que tenemos por parte de Audimix y del público cómo nace esta amistad, cómo se da la ocasión, el momento de tener esa valiosa amistad con el señor Raúl López y el señor Manuel López, todo lo que es la empresa de discos sonorámicos Bueno, mira, realmente yo conozco un poco en Estados Unidos, digo un poco porque no conozco al 100% empiezo a conocer cómo es el movimiento de la venta del disco entonces, ¿por qué la conozco? me tocó inicialmente producir mis propios discos con mi primera producción, me robí casa disquera porque pues toqué la puerta en muchos sitios y me decían no, Jerry, muy buenos productos pero realmente tenemos otras prioridades y yo decía no, lo mío también es una prioridad entonces yo fui donde el señor Poyito era el rey de la radio no, no, Jerry, yo te estoy sonando el disco acá en la mega y está pegado, no pierdo la oportunidad más de hacer 1000 CDs y arranca con 1000 CDs tú y comienza a moverlos y así fue, yo mandé a hacer 1000 CDs, por eso tenía más dinero para hacer 1000 CDs, pero cuando no hice 1000 CDs comencé a repartirlos en la décima avenida en la ciudad de Nueva York donde están las tiernas más importantes y claro, la gente, los de usted me lo ponían de una vez claro, si estás pegado, oye, Riffle entonces yo comencé a hacer platica a recoger mi platica y así fue que mi hija conoce un poquito el mercado se da la oportunidad que me dicen que en México hay una tienda muy valiosa que distribuye mucha salsa colombiana entonces yo me intereso y le digo bueno, ¿quiénes? pues yo andé la música entonces me dice, sí, es sonido sonorámico entonces yo me contacto por teléfono con ellos y me contacto con el señor Manuel y básicamente comenzó a hacer un consorcio con ellos a verles mi música directamente de Estados Unidos les ponía producto terminado aquí a ellos entonces vi la oportunidad donde vengo con el señor Alejandro Suárez porque yo la vengo a México vine con Cuco Valor y con Hansel y vengo a la maraca a tocar y dije, esta es la oportunidad de ir a conocer a don Manuel y a su hermano Raúl a visitar la tienda pues que yo les vendo mi producto y aprovechamos, hacemos una firma de doctorado y vendemos unos CDs también y compartimos entonces cuando yo lo conozco a don Manuel hay una gran amistad con él señor demasiado serio con grandes valores igual que Raúl y entonces hacemos una amistad hacemos una amistad y seguimos cosechando hasta que después Raúl me ofrece aparte del puesto del apoyo que se me ha vendado sonorámico con la revolución de mis canciones la venta también al público entonces viene la parte donde dice me interesa hacer algo contigo como pensar en los conciertos y eso me hace pues realmente esa gran amistad con don Manuel por la parte de los discos y ya con Raúl con la parte de lo que son los espectáculos hoy en día es un gran amigo mío que lo admiro mucho que lo admiro mucho que lo respeto y que más que dinero y cualquier cosa existe entre los dos una gran amistad magnífico y ¿de qué año nace esto? estamos hablando de qué año estoy hablando de aproximadamente de 1997 son bastantes años y de verdad otra de las que nos apuntamos como exclusiva y grandes momentos aquí a través de audimis.com Jerry te agradezco hay que retirarnos este momento para mí es sagrado lo vamos a conservar hasta que Dios nos llame a cuentas y a lo mejor después también así es que gente bonita disfruten cada momento cada entrevista y cada persona que aquí proyectamos a través de audimis.com gracias mi Jerry gracias a ti Dios te bendiga Dios te bendiga de su mamá también los quiero mucho los aprecio mis respetos mis cariños y para ti también gracias hasta pronto G.B. Peña te matan las ganas ¡Gracias!